El bicarbonato de sodio es de hecho una sustancia natural maravillosa y una pesadilla para la industria farmacéutica. Bicarbonato de sodio. Una sustancia natural maravillosa. Las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Si el 35% del oxígeno desaparece en una célula sana, para sobrevivir, comienza a alimentarse de azúcar y se convierte en cancerosa. Comienza a alimentarse de azúcar y se convierte en cancerosa. También se descubrió que al hacer pasar una muy alta concentración de moléculas de oxígeno a través de las células de cáncer, podría destruirlas completamente. Para muchas personas, es difícil creer que un elemento tan común como el bicarbonato de sodio, puede ofrecer muchos más beneficios que la mayoría de los productos químicos farmacéuticos que cuestan tanto dinero. El bicarbonato de sodio es utilizado desde la antigüedad como un aliado de la salud, la belleza y el hogar. Actualmente es fuente de investigación en muchos lugares del mundo, ya que se tiene la sospecha que sus propiedades podrían ser muchas más de las que ya se conocen. Sin embargo, existe fascinante evidencia que demuestra que de hecho el bicarbonato de sodio puede curar una gran cantidad de enfermedades serias, tales como el cáncer y la diabetes. Los médicos están siendo aconsejados de usarlo, ya que ofrece increíbles beneficios. El bicarbonato de sodio, debe señalarse, es una sustancia muy ampliamente investigada que ha sido utilizada desde hace varios años, incluso por los oncólogos. La toxicidad de la quimioterapia y la radiación es tal que podría destruir los órganos vitales del cuerpo, como el hígado y los riñones, por lo tanto, suele administrarse periódicamente bicarbonato de sodio a los pacientes para evitar esta posibilidad. Por todo el mundo, multitudes añaden, bicarbonato de sodio a su agua potable con la intención de curar la acidosis clínica y otras condiciones adversas. Es un hecho bien conocido que el bicarbonato de sodio ha salvado muchas vidas en las salas de emergencia. La combinación de bicarbonato de sodio con otras sustancias naturales como el yedo y el cloruro de magnesio, produce una mezcla que es una maravilla en el mundo médico. Una cuestión importante con respecto a la fisiología humana, es el problema de una falta de yenes de bicarbonato. Esto resulta en una disminución en el valor de pH de la sangre. Las enzimas son una parte fundamental de las reacciones bioquímicas y son muy sensibles a los niveles de pH. Funcionan mejor en un ambiente que no es ácido. El hecho de que las células funcionen mejor en un entorno ligeramente alcalino, da crédito a la eficacia del bicarbonato de sodio. Voy, voy, voy... ¡Venga! La dieta juega un papel muy importante para mantener los niveles de pH de la sangre en niveles aceptables. La dieta juega un papel muy importante para mantener los niveles de pH de la sangre en niveles aceptables. Desafortunadamente, nuestra ácida dieta moderna alienta una disminución en el nivel de pH. Las actividades y funciones celulares se ven obstaculizadas drásticamente cuando hay un desequilibrio constante en el valor del pH. La dieta juega un papel muy importante para mantener los niveles de pH de la sangre en niveles aceptables. Las células comienzan a deteriorarse cuando el valor del pH es ácido, conduciendo a graves problemas de salud, como el cáncer, la gastritis, la osteoporosis, la diabetes y las enfermedades del corazón, entre otros. El bicarbonato de sodio ayuda a transportar oxígeno, dilatando los vasos sanguíneos y liberando oxígeno en los tejidos celulares, aumentando de este modo el valor de pH. Cuando el valor del pH de la orina es alto, no hay cristalización de los productos de desecho en el tracto urinario. Es un hecho conocido que el ácido úrico causa enfermedades, como la gota, cálculos renales, diabetes y enfermedades del corazón. Bicarbonato de sodio Una sustancia natural maravillosa Por la administración oral del bicarbonato de sodio, enfermedades graves, como la artritis, la gota, la gripe pueden prevenirse. También ayuda al páncreas a llevar a cabo adecuadamente sus actividades, que incluyen la producción de iones de insulina y bicarbonato. Sin importar si una persona sufre de una condición médica tan terrible como la enfermedad del corazón, o cáncer, incluso la gripe, cuando una combinación de bicarbonato de sodio y cloruro de magnesio se toma por vía oral, proporciona un tratamiento que es a la vez natural y seguro. Estos trabajan para liberar de manera efectiva, los tejidos, células y órganos de todas las toxinas y ácidos. El bicarbonato de sodio, es de hecho una sustancia natural maravillosa, y una pesadilla para la industria farmacéutica. Bicarbonato de sodio, una sustancia natural maravillosa. Bicarbonato de sodio, una sustancia natural maravillosa.